Cada día que pasa, cada hora o minuto, yo siento que te amo, que te amo más y más. No hay distancia ni tiempo, ni santo en ningún templo, que impida que te diga te quiero, te quiero. Que impida que te diga te quiero, te quiero. Amor te amo de verdad, con el alma yo te adoro, te amo con sinceridad, más que a mi vida te amo. Por eso es que en el mundo no habrá nada ni nadie que impida que te diga te quiero, te quiero. Por eso es que en el mundo no habrá nada ni nadie que impida que te diga te quiero, te quiero. Amor te amo de verdad, con el alma yo te adoro. Te amo con sinceridad, más que a mi vida te amo, por eso es que en el mundo no habrá nada ni nadie. Que impida que te diga te quiero, te quiero. Por eso es que en el mundo no habrá nada ni nadie que impida que te diga te quiero, te quiero. No, no no hay esto, tan relajo No, no hay esto Pero no hay esto Yo lo creo Gracias.